Hola que tal como están todos ustedes Bueno en el video de hoy les voy a enseñar a hacer un detector de voltaje no inversor de nivel positivo Esto a pedido de uno de mis suscriptores que quería implementar uno Listo, entonces vamos a hacer lo que es un detector de nivel de voltaje Con una entrada de referencia ajustable Para implementar este pequeño circuito lo que tenemos que usar es una resistencia Tipo potenciómetro de 10 kilo ohmios en serie con dos resistencias de 10 kilo ohmios también Y como siempre tenemos que utilizar un amplificador operacional En este caso estamos utilizando el más sencillo de todos y el más común que es el 741 Ahora, ¿qué es un detector de nivel de voltaje? Bueno, un detector de nivel de voltaje va a funcionar de la siguiente manera El que vamos a hacer es de nivel positivo o no inversor Eso quiere decir que el voltaje a ser detectado nosotros tenemos que ingresarlo mediante la entrada no inversora Esto quiere decir que tenemos que ingresarlo por el pin número 3 para nuestro operacional 741 Mientras que el voltaje de referencia tiene que entrar por la entrada inversora Que corresponde al pin número 2 Listo También tenemos que energizar nuestro amplificador operacional El rango de alimentación para nuestro amplificador operacional puede ir desde los 5 voltios hasta los 30 voltios En este caso nosotros lo vamos a alimentar con una fuente simétrica para el pin positivo o la entrada positiva D más 15 voltios y para el pin negativo o la entrada negativa menos 15 voltios Tiene que ser la tensión simétrica, ¿sí? Entonces, como nosotros deseamos detectar el valor o el nivel de voltaje de nuestra entrada no inversora EI va a representar a ese voltaje Y el voltaje de referencia va a ser con quien lo vamos a comparar Entonces, cuando el voltaje a ser detectado sea mayor que el voltaje de referencia A la salida de nuestro amplificador operacional Nosotros vamos a obtener un voltaje que va a llegar a ser el mismo voltaje de saturación positiva ¿Qué es el voltaje de saturación positiva? Nosotros sabemos que idealmente nuestro amplificador operacional Tiene que entregarnos a la salida el mismo valor de la fuente simétrica positivo o negativo En este caso debería entregarnos más 15 voltios o menos 15 voltios Pero sabemos de que el amplificador operacional se compone o está hecho a base de transistores y condensadores Esos transistores de salida internos se tienen que comportar como amplificadores Para que trabajen como amplificadores tienen que tener una tensión constante Eso quiere decir que va a caer una caída de tensión desde nuestra fuente simétrica El voltaje real de salida de nuestro amplificador operacional no va a ser el voltaje positivo ni negativo exactamente Sino va a tener una caída de tensión de más o menos 2 voltios Y a eso se le conoce como voltaje real de salida o como voltaje de saturación Si nosotros estamos alimentando nuestro operacional con un voltaje de más 15 voltios El voltaje de saturación positivo va a ser más o menos 13 voltios o un poquito más Y el voltaje de salida de saturación negativo va a ser menos 13 voltios Entonces, volviendo al tema Estamos diciendo que para detectar el voltaje que estamos ingresando por nuestro pin IE Va a ser comparado con el voltaje de referencia Cuando este voltaje sea mayor que el voltaje de referencia A la salida vamos a obtener el voltaje de saturación positiva Si el voltaje a ser detectado es menor que el voltaje de referencia A la salida del amplificador vamos a tener u obtener el voltaje de saturación negativo Listo Entonces, lo que tenemos que hacer para tener un voltaje de referencia ajustable Es colocar las resistencias en serie con nuestro potenciómetro Hemos elegido de que todas las resistencias sean de 10 kOhm igual que el potenciómetro Para que la caída de tensión en cada uno sea de 1 voltio Si nosotros recurrimos a la ley de Ohm Sabemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia Como estamos utilizando una fuente simétrica Y es que la vamos a alimentar con la misma fuente de nuestro amplificador operacional El voltaje total que vamos a obtener es de 30 voltios Ya que la caída de tensión es opuesta a la de arriba con respecto a la de abajo Si esto es positiva y negativa Entonces la suma de estas dos nos va a dar 30 voltios De allí obtenemos que nuestra corriente va a ser de 1 mA Eso quiere decir que 1 mA va a corresponder a 1 kOhm Y eso nos va a dar 1 voltio Entonces, sabiendo eso La caída de tensión que va a existir aquí en nuestro potenciómetro Va a ir desde los menos 5 voltios hasta los 5 voltios Y ese va a ser el rango para nuestro voltaje de referencia ajustable Que lo vamos a ingresar mediante la entrada inversora ¿Si? Como están viendo, este es el diagrama esquemático Bien sencillo de implementar Y aquí vamos a ver un poco la gráfica Esta onda triangular va a representar el voltaje a ser detectado Que le estamos poniendo EI ¿Si? Vamos a colocar el voltaje de referencia como una constante No va a variar en el tiempo La gráfica de color azul va a representar el voltaje de saturación positivo Y el voltaje de saturación negativo Estamos indicando de que cuando nuestro voltaje a ser detectado Sea mayor que el voltaje de referencia A la salida de nuestro amplificador operacional Vamos a obtener el voltaje de saturación positivo Vemos que en este punto El voltaje a ser detectado es menor que el voltaje de referencia Entonces inmediatamente nuestra salida Va a equivaler al voltaje de saturación negativo En este punto de aquí vemos que nuestro voltaje a ser detectado Está volviéndose mayor que nuestro voltaje de referencia Entonces volvemos a obtener a la salida de nuestro operacional Lo que es el voltaje de saturación positivo Aquí vuelve a caer por debajo del voltaje de referencia Entonces a la salida obtenemos el voltaje de saturación negativo Bueno, ahora vamos a ver la simulación en Proteus Aquí tenemos el diagrama esquemático Y la simulación en Proteus para nuestro detector de nivel de voltaje Si, no inversor Bueno, adicionalmente al circuito le he colocado un amperímetro en serie A nuestras resistencias Para corroborar que la corriente que está circulando por ellas Sea de 1 miliamperio También he colocado este voltímetro Para corroborar que el voltaje total sea de 30 voltios A la salida de nuestro amplificador operacional He colocado una resistencia de carga de 4.7 kilo ohmios Bueno, estamos alimentando nuestro amplificador Con una fuente simétrica de más 15 voltios y de menos 15 voltios Que son los mismos voltajes que tenemos en los extremos de nuestras resistencias en serie La entrada a comparar o el voltaje a comparar lo estamos conectando a la entrada no inversora Mientras que el voltaje de referencia que va a tener un rango desde los menos 5 voltios hasta los 5 voltios mediante esta configuración La estamos ingresando mediante la entrada inversora Entonces, la señal a comparar la vamos a obtener desde un generador de funciones O generador de señales Vamos a generar una señal triangular ¿Sí? Que va a tener una amplitud de 3 voltios Un voltaje pico pico de 6 voltios en todo caso Y la salida la vamos a observar en nuestro osciloscopio También en el osciloscopio vamos a observar lo que es el voltaje de referencia Y la señal a comparar Que vendría a ser la señal triangular Entonces, si yo le doy play a la simulación Corroboramos de que el voltaje total es de 30 voltios La corriente que circula por las resistencias es de 1 miliamperio En este momento el voltaje de referencia es de 2 voltios ¿Cómo funcionaba nuestro circuito de detector de nivel de voltaje? Decíamos que si el voltaje a comparar era mayor que el voltaje de referencia a la salida Nosotros teníamos que obtener lo que es el voltaje de saturación positivo Que era cercano a los 15 voltios Podría ser más 13 voltios o más 14 voltios De lo contrario, si el voltaje a comparar era menor que el voltaje de referencia Entonces a la salida obtendríamos lo que es el voltaje de saturación negativo Que estaría cercano a los menos 15 voltios Como podemos ver en nuestra gráfica o en nuestro osciloscopio La línea de color rojo representa el voltaje de referencia En este caso son 2 voltios La línea de color amarillo o la señal de color amarillo Representa a nuestra señal de voltaje a comparar Y la línea de color azul o señal de color azul Es el voltaje de salida de nuestro amplificador operacional Como estamos viendo Nuestro voltaje de referencia está en 2 voltios Y nuestro voltaje a comparar Tiene un voltaje pico pico, lo habíamos dicho, de 6 voltios Eso quiere decir que en este punto nuestro voltaje a comparar Es mayor que el voltaje de referencia En ese mismo momento la salida de nuestro amplificador Nos está dando el voltaje de saturación positivo Y aquí en este punto cuando el voltaje a comparar Es menor que el voltaje de referencia A la salida estamos obteniendo lo que es el voltaje de saturación negativo De la misma manera aquí El voltaje a comparar se vuelve mayor que el voltaje de referencia En ese mismo instante la salida de nuestro amplificador operacional Nos está dando el voltaje de saturación positivo Lo que podemos hacer es cambiar el rango de voltaje De nuestro voltaje de referencia Lo voy a aumentar O en todo caso lo voy a disminuir a un voltio Ya lo puse a un voltio Esperemos que se estabilice y ya se estabilizó Entonces de la misma manera El voltaje a comparar Es mayor en este punto que el voltaje de referencia Que es un voltio Y a la salida obtenemos el voltaje de saturación positivo Aquí el voltaje a comparar Cae por debajo del voltaje de referencia Y obtenemos el voltaje de saturación negativo Si sacamos nuestra regla Vemos que el voltaje a comparar O el voltaje de referencia es un voltio Si lo colocamos aquí Observamos que el voltaje pico de nuestra señal Tiene que ser aproximadamente 3 voltios Y es aproximadamente 3 voltios El voltaje de saturación máximo Está con 13.9 voltios Casi los 14 voltios que les decía Y el voltaje de saturación negativo Está con menos 13.5 voltios Entonces de esa manera Estamos verificando De que el circuito de comparación de voltaje No inversor funciona adecuadamente Bueno, espero que les haya gustado este video Y se suscriban Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!